¿Tienes de colegiales? ¿La pizza me escucha? Sí, la estoy recibiendo, la estoy recibiendo con un poco de delay. Bueno. La recibo bien, la recibo bien. Muy bien. Perfecto. A ver, ¿dónde está nuestra pizza rellena? Mostrame la pizza rellena. ¡Esperen! La voy a sacar del horno. ¡Oh! Acá está. ¡No! ¡No! ¡Mire lo que es esto! Desmoldala. Desmoldala, nene. Ahí está. Me pongo hecho en fuego. ¡Qué placer! Ahora, te pido, por favor, cortá una porción. No, 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 a la mitad no. A la mitad no. Haceme un Pac-Man, pero que la porción quede para tu lado. Acá. Ahí estamos. Corte. Un corte y una quebrada. Corte del otro lado. Un poquito más ancha. Ahí está. Ahí está. Y ahora, la hoja del cuchillo entra por abajo de la pizza. Y como si fuese un brazo hidráulico, va levantando parcimoniosamente. ¡Ay, Dios mío! Me pongo hecho en fuego. Yo tengo tarte verdura en casa. Yo tengo tarte verdura en casa. Para mí no es para pancaros solos esto, ¿eh? Aterre, maestro. Traigan la pira para hacer el sacrificio pagano. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Muy bien. Así que mire qué linda que quedó. La voy a dar vuelta para que la mire de acá. Acá le vamos a cortar un poquito a Pángaro. Antes de cortarle a Pángaro, tenemos agenda deportiva de fútbol para el día de hoy. Sí, porque vamos a recomendar tres partidos.